Música Este ritmo que hoy les canto, conmigo si no van a gozar Este ritmo que hoy les canto, conmigo si no van a gozar Con este sabor sonidero, que a todos pone a bailar Con este sabor sonidero, que a todos pone a bailar Música Yo te traigo todo el sabor Más que disfrutes tú al bailar Yo te traigo todo el sabor Más que disfrutes tú al bailar Con una linda línea quiero toda la noche disfrutar Con una linda línea quiero toda la noche disfrutar Música 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 Este ritmo que hoy les canto, conmigo si no van a gozar Este ritmo que hoy les canto, conmigo si no van a gozar Con este sabor sonidero, que a todos pone a bailar Con este sabor sonidero, que a todos pone a bailar Música Yo te traigo todo el sabor, pa' que disfrutes tú al bailar Yo te traigo todo el sabor, pa' que disfrutes tú al bailar Con una linda línea quiero toda la noche disfrutar Con una linda línea quiero toda la noche disfrutar Con una linda línea quiero todo el sabor, pa' que disfrutes tú al bailar Música